En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 29 de diciembre. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver el Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo. Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo has prometido. Porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre, Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. La Navidad nos regala escenas verdaderamente hermosas y entre ellas la de hoy, donde contemplamos a José y a María llevando a Jesús al templo, donde lo presentan a Dios. Y aquí contemplamos también el canto del anciano llamado Simeón, que exulta de gozo al descubrir en ese niño la presencia de Dios. Y esos personajes que nos trae hoy el Evangelio, pues, nos regalan un par de consejos fundamentales que nos pueden ayudar a nosotros en el camino de la fe. Ese primer consejo del día de hoy nos lo dan José y María. Y le hablan a los papás, mamá y papá. José y María llevan y ponen a los pies de Dios lo más hermoso, lo más preciado que tienen. Todo lo que sueñan sus hijos. A José y María se les había prometido un niño y ahora que lo tienen no se lo apropian, no se lo quedan, no se lo guardan, sino que lo llevan al templo y lo ponen delante de Dios. Y esta es una manera bonita, bella, de reconocer a Dios mismo. Todo lo que tenemos es tuyo. No hay nada en nuestra vida, ni siquiera lo más preciado, que nos reconozcamos que de ti procede. El segundo ejemplo nos lo da Simeón. Un hombre justo que esperaba en el templo la consolación de Israel. La vida de este hombre es justo, es un himno de perseverancia. Y seguro este anciano llevaba años y años perseverando en oración, en medio del templo del Señor y pidiendo esa gracia única de poder ver el rostro del Señor, de poder estar en su presencia. Imagino que la vida de Simeón, como la de todos nosotros, habrá estado atravesada por momentos difíciles. Por instancias de cruz, por situaciones de dolor. Y este hombre no cesó de recurrir una y otra vez al templo del Señor, en espera de poder alcanzar aquello que tanto anhelaba llegar a contemplar a Dios. Delante del pesebre, queridos amigos, amigas, en medio de la Navidad, pidámosle a Simeón esta gracia única de saber esperar con fidelidad la visita de nuestro Dios. Y especialmente en los momentos en que Dios nos llega, en esos momentos en los que parecísse a tardar, que era Dios que esta Navidad y todas las Navidades de nuestra vida, pues el Señor nos encuentre ahí, velando en el templo, perseverantes en oración. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Padre, Hijo y Espíritu Santo,